Al volverte a ver, sentí que nunca te fuiste de mí Que simplemente tú te quedaste dormida En el rincón que hay en mi pecho, donde guardo tus recuerdos Me doy cuenta que tenerte me da vía Y perderte me da miedo, lo que no pueda, que no quiero Que tus caricias son los versos, que conforman la poesía Que nací con un te quiero Que nací con un te quiero Amor, coge mi mano que yo quiero regalarte Y un viaje de ilusiones, donde comienzan los sueños Y mantén nuestros corazones Porque tú Un radio de luz, me pregunta mi mente, me dice que eres tú Y solamente tú, eres la madre en calma cuando cae la inquietud Y simplemente tú, me acaricia el alma, eres mi virtud Y me pierdo en mis sueños porque ahí estás tú Simplemente tú Más allá, la que en mis sueños se hace esterna Risa en mi piel cuando está cerca La que me duerme y me desvela A ella, la que me inspira pa' esta letra Reflejo de la luna llena Amante, amiga y compañera Y es que por ella, el sol brilla de otra manera Y es que por ella, el sol brilla de otra manera ¿Por qué? Un radio de luz, me pregunta mi mente, me dice que eres tú Y solamente tú, eres la madre en calma cuando cae la inquietud Y simplemente tú, me acaricia el alma, eres mi virtud Y me pierdo en mis sueños porque ahí estás tú Simplemente tú Un radio de luz, me pregunta mi mente, me dice que eres tú Y solamente tú, eres la madre en calma cuando cae la inquietud Y simplemente tú, me acaricia el alma, eres mi virtud Y me pierdo en mis sueños porque ahí estás tú Simplemente tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!